Un tema de Dante Fineta, Prométeme Paraíso Al navegar por la soledad Comprenderás que mi alma ya no está Y al recordar tus ojos en mi camino No llores más, déjame explicar Muy bien tu luz, un mar y suerte Y al florecer y llamas a más Y a mi promesa por ti Presiento el eco de un bosque Que fue mi ayer Y es que nunca dormiré Oye, no me olvides Oye, no me olvides No me olvides Cada vez conocí un sueño Y destacaré Oh, lloré en tus Un mar y suerte Y al florecer y llamas a más En mi promesa por ti Presiento el eco de un bosque Que fue mi ayer Y es que nunca dormiré Amor Oh, lloré en tus Un mar y suerte La, 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 la... Muchas gracias 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 Muchas gracias